muy buena wargamer qué tal bienvenido a domingo de gramos una pequeña bromita de este fin de semana del pablo del marqués esto es nieve de la gama que él tiene de césped ferroviario distintas cosas tiene manos tiene hojas rascas tiene espuma tiene fibra y distintos tamaños forma colores y mezclas y es una pequeña selección para crear distintos temas y que me sirva prácticamente para digamos todas las estaciones porque la idea que yo tenía con este paquete es que me fuera útil por lo tanto tenemos una cosa que bastante obvia que es la nieve para el invierno es fibra también vale como veis tiene una textura bastante extraña en distintos vídeos voy a hacer pruebas a ver qué qué mezcla y demás qué resultado me da para mis lobos espaciales me viene de lujo luego tiene este tipo que es un césped como si fuera de un de hoja a ver si enfoca ahora como veis tiene distintos tonos tiene como hojita tiene un poquito de espuma y está muy muy bien para un tema un poquito más otoñal luego tenemos a ver si enfoca este césped aquí que tiene un poquito más de marrón tiene verde y podría ser una un césped de verano de una zona donde ya se está secando o incluso de invierno después del invierno que quedan esos restos y demás luego tenemos ya unos motivos un poquito más primavariales tenemos este de aquí que tiene aquí estas flores rojas que también está muy guapo y tenemos también esta que tiene un toque de una florecita un poquito más amarilla más rosa más pequeñita y también está muy muy bien y para mezclar y cambiar los tonos pues también he cogido este verde que no es un verde muy intenso ni tampoco muy oscuro como podéis ver se puede mezclar entre uno y otro y se crean distintos distintos tipos de efectos veis esto es fibra con flores este es césped ferroviario de toda la vida granulado y mezclando cada uno de los elementos se pueden conseguir distintos tonos incluso poniéndolo en las peanas en pocas cantidades en una combinación de dos entre ellos por ejemplo se puede coger poner un poquito de este y poner un poquito dos a rascar para crear ya un césped de otoño y así etcétera etcétera para retocar las peanas a mí me viene genial para todo el tema de fantasy fútbol peanas pequeñitas y no tener tanta cantidad de todas formas me viene un complemento perfecto también al que yo tengo ya propio aquí en mi casa si queréis ver más productos de palomar que tener acá el enlace en la caja de comentarios pincháis vais allí tiene muchísimas referencias yo no sé si son alrededor de 50 y ahora está trabajando en nuevas referencias si esto es más realista y temática fantasía nos va a sorprender pronto con con otra temática sci-fi así que a ver con qué mezcla nos trae y lo dicho lo hay para todos los gustos esta es la selección que yo he hecho así que podéis hacer vuestra selección y una cosa muy buena que las fotos están idénticas o muy muy cercana a lo que es el producto en la realidad sin que no os podéis equivocar seleccionándolo por las imágenes que eso es muy muy importante que lo que veis lo que estáis comprando y bueno estos son los distintos formatos de bolsa esto creo que eran de 5 y esta es de 15 lo que pasa que la nieve ocupa muchísimo más pues nada wargamer muchísimas gracias por vernos darle me gusta compartir vídeo y comentar qué os parecen estas mezclas yo sé que algunos de vosotros ya la habéis probado y me encantaría oír qué pensáis de ello así que muchísimas gracias y hasta la próxima nos vemos wargamer bye jajaja 17% de pase mira lo quiero toma eso no te lo esperabas y sí 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 sí